En 49 minutos, el titular de gobernación en Ciudad Juárez, Ángel Oliva Rico, explicó que ya hace un mes que se comenzó a analizar lo conflictivo que existe en la Gómez Morín, mismo que hacen en coordinación con Protección Civil y Comercio, explicó que estas revisiones surgieron a raíz de la queja que realizaron vecinos del sector que diariamente se ven afectados por los clientes de las negociaciones. Oliva Rico dijo que su función es revisar la regularidad de las negociaciones, por lo que es necesario el trabajo en coordinación a fin de que cada quien atienda las facultades que le corresponde. Vamos a escucharlo. Ya tenemos un mes manejando esta conflictiva y hemos participado con las autoridades municipales como Desarrollo Urbano, Protección Civil, Ecología, Comercio, para hacer las revisiones, cada quien dentro de las facultades que les corresponde. Todo esto se inició por quejas de los vecinos residentes de los fraccionamientos aledaños a los establecimientos comerciales en materia de cerveza de vinos y licores que se encuentran por la Gómez Morín. Se ha platicado de la problemática del ruido de los cajones de estacionamiento, del amontonamiento de vehículos, del ingreso de vehículos a los fraccionamientos particulares, pues se quejan los vecinos del daño que les ocasiona. En fin, en la participación de nosotros con el municipio, a nosotros nos toca ver lo relativo a la regularidad de las licencias o permisos que tengan para el consumo y venta de alcoholes. Y el municipio se ha centrado en la revisión de las licencias municipales de funcionamiento. Y el municipio se ha centrado en la revisión de las licencias municipales de funcionamiento.